En la edición de este domingo, Perfil publica un informe que da cuenta de un importante negociado realizado por empresas del grupo familiar del presidente Macri. En el trabajo publicado por Emilia Delfino, se señala que el negociado en cuestión le habría permitido ganar, al menos, U15 millones de dólares. A fines de 2016, un grupo de empresas creadas por un contador cercano al grupo Macri adquirió seis parques eólicos en Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. La venta de los mismos había sido realizada por la empresa de origen español Isolux. La venta fue autorizada por el gobierno nacional. Pocos meses después, a inicios de 2017, los mismos parques eran vendidos por el conglomerado de empresas del grupo Macri a las empresas Yenella y a la compañía china Goldwind. La primera pertenece al grupo Macro. Precisamente, el presidente de ese grupo, Jorge Brito, se halla en la mira de la justicia por la causa Chicone, donde está implicado Amado Vudú. En ese movimiento de compra y venta, el grupo Macri habría ganado, por lo menos, U15 millones de dólares. Mi amigo el contador, según el informe publicado por Perfil, Mariano Payaslayan es el contador que estuvo detrás del armado del conjunto de empresas que se quedaron con los parques vendidos por Isolux. Payaslayan, cercano al grupo empresarial del presidente, desde fines del 2015 y durante el 2016 fundó las empresas USIR Argentina S.A. Parques Eólicos Miramar S.A. SIDELI S.A. y SIDSEL S.A. En todas ellas, su nombre figura como socio y presidente. Según las fuentes citadas por Perfil, de este conglomerado de empresas, un 10 o 12% está en manos de SIDECO Americana una de las empresas del grupo Macri. Socma Sociedades Macri, otra empresa del Holdin, participa también en un porcentaje menor. Esas empresas fueron las que adquirieron los seis parques eólicos en cuestión. Mi amigo el ministro La Española Isolux Corzan, antes de vender los parques eólicos a las empresas del grupo Macri, había ganado la licitación de las mismas durante el kirchnerismo. Sin embargo, estaba cuestionada por la falta de inversiones, de hecho, la misma empresa se encontraba observada por el Ministerio de Energía y Minería. Sin embargo, a pesar de esa situación, en noviembre de 2016, Isolux ganó otra licitación para explotar otros dos parques eólicos. Los mismos serían parte del paquete que luego sería vendido a Yeneia y Goldwind. En septiembre del año pasado, las empresas creadas por el grupo Macri empezaron a vender las empresas adquiridas. La decisión, siempre según perfil, se debió a la necesidad de desprenderse de negocios atados al Estado luego del resonante escándalo del correo argentino. Todas estas operaciones se llevaron a cabo bajo el control del Estado Nacional. Una muestra más de que en los círculos cercanos al poder político y económico es donde hay que buscar a los que hacen avivadas con el Estado.